Capítulo 5 Los más famosos Las poquianchis De los muchos lastres que carga la sociedad mexicana, uno de los más vergonzosos y dañinos para la vida en familia y comunidad es la trata de personas o lenocinio. No son pocos los casos que históricamente se han registrado en nuestro país de bandas completas dedicadas a la explotación de mujeres. Incluso hay un pueblo entero en Tlaxcala dedicado a que sus féminas sean trabajadoras sexuales. Sin embargo, el caso emblemático de lenocinio dentro de la nota roja mexicana es el de las hermanas González Valenzuela, mejor conocidas como las poquianchis. Sobre ellas se han escrito y filmado diferentes testimonios. Escritores consagrados como Jorge Ibargüet Coitia y cineastas de en el renombre como Felipe Casals retomaron la historia de las lénonas de San Francisco del Rincón en el estado de Guanajuato, llevándolas a la fama internacional. La historia En 1964, casi de la mano de estas madrotas nació una de las grandes publicaciones de la crónica policiaca, la siempre señalada y recordada revista Alarma, que hizo de la cobertura del caso su primer gran éxito editorial, alcanzando tirajes de 500.000 ejemplares. Más tarde es, en una larga entrevista brindada por María de Jesús, la última poquianchi en vida. Declaró que Alarma le debía muchísimo a las hermanas González Valenzuela, sin que ninguna, ningún de los directivos de la revista, la familia Samayoa, les haya mandado ni siquiera una caja de chocolates, con la oportuna cobertura del caso, a cargo de Jesús Sánchez Hermosillo. Dicha publicación ganó la confianza de las hermanas Valenzuela, y el reportero logró hacerse de su amistad y con ella consiguió material exclusivo. Sánchez Hermosillo informó al país la historia de las mujeres que explotaban sexualmente a varias jovencitas, prácticamente niñas. Reclutadas en los pueblos y rincones más pobres de Querétaro y Guanajuato. Chicas obligadas a prostituirse, mal comer, a recibir sin protestar los peores castigos que pudieran imaginar. Alarma presentó el caso de la siguiente manera. Muerte a las poquianchis. Siendo el tema escabroso como ninguno, hemos cuidado minuciosamente su exposición a fin de que no falte en ningún momento al pudor y respeto que merecen nuestros lectores. La presentación de estos sucesos bochornosos constituye la más candente requisitoria en contra de malas autoridades, que a lo largo de los años han propiciado la existencia de antros del tipo las poquianchis. Hay muchas poquianchis en odiosa proliferación que envilecen a nuestras niñas, nuestras adolescentes, nuestras florecitas y el veces de la barriada y la campiña, que las torturan y las matan. Hay que exterminarlas, aplastarlas y hacer escarmiento a la medida de su culpabilidad. Alarma. Delfina, Carmen, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela. Eran los nombres de las poquianchis, hijas del matrimonio entre Isidro Torres y Bernandina Valenzuela. Debido a problemas con la ley, don Isidro salió huyendo para El Salto, Jalisco, donde adoptó identidad nueva y se empleó como arriero. Delfina siempre fue la líder. Inició el negocio de cantinas y burdeles en El Salto y Lagos de Moreno. Carmen se asomó al negocio haciendo funciones de contadora, mientras que María de Jesús expandió el negocio en Guanajuato, en San Francisco del Rincón, para ser exactos. Las poquianchis heredaron ese trágico apodo de un homosexual travesti dedicado a regentear a una cantina de mala muerte, que al no darle el estirón económico que esperaba, la traspasó a las hermanas que no tardaron mucho en rebautizarla como la barca de oro, pero conservando para su mala fortuna el mote del antiguo dueño. Allí las hermanas tendrían en un lugar donde afianzar su incipiente negocio que ya contaba con una sucursal de San Juan de Lagos, y otra más en El Salto, Jalisco, de donde eran originarias la empresa de las poquianchis y sus cómplices, que iban desde un par de matones de medio pelo, que en realidad eran los encargados de ultimar a las prostitutas, hasta policías y otros dependientes municipales. Empezaban a solidificarse y crear grandes ganancias para sostener aquella red de corrupción, sexo y violencia. Durante más de 20 años, las hermanas González sostuvieron su profesión de tratante de blancas. Con engaños reclutaban jovecitas de 13 años en adelante en los poblados más pobres de Guanajuato, Querétaro y obviamente Jalisco. Les prometían a ellas y sus familias trabajo como sirvientas en alguna casa de ricos, pero la realidad no era tan benévola. Siempre vestidas de negro, las poquianchis obligaban a las niñas a prostituirse y participar en ritos satánicos, donde algunas eran forzadas a tener sexo con animales o eran violadas por cómplices de las hermanas, que eran contratados expresamente para esas labores, o por algún burócrata de poca monta que amenazaba con ejercer algún tipo de acción legal contra el tugurio. Las jovencitas no recibían paga alguna y apenas alcanzaban a comer frijoles y tortillas de vez en cuando. Lucían desnutridas y cansadas, y aún así se las arreglaban para verse atractivas, pues debían cumplir su cuota de encuentros sexuales diarios. En caso de que alguna de las secuestradas se rehusara a servir como objeto sexual a los clientes, recibían tremendas golpizas propinadas por los empleados, o también por las demás prostitutas. Bajo menace de participar en el excermiento o sufrir alguno similar. Algunas morían durante los castigos, otras que enfermaban no tenían ningún tipo de atención médica, recibían menos comida, pues no estaban en condiciones de pagarla con su trabajo. El negocio no terminaba ahí. Las poquianchis también surtían de mujeres a otros cabarets del vagio, cobrando hasta 600 pesos por una chica virgen. Según las versiones periodísticas de la época, las poquianchis llegaron a practicar abortos en condiciones penosas, y algunas de sus empleadas morían durante la operación y eran enterradas clandestinamente en los mismos dormitorios en que se daban los encuentros sexuales con los clientes. Debido a la preocupación de varias de las madres que no veían regresar a sus hijas secuestradas por las hermanas González, las quejas en contra de las poquianchis eran cada vez más energéticas y difíciles de postergar, pese a que los mismos miembros de las autoridades eran ácidos clientes de la barca de oro, y no tuvieron más remedio que aprender a las hermanas y sacar a la luz pública todo el escándalo de estas singulares empresariales. El 14 de enero de 1964, las autoridades bajo el mando del comandante Miguel Ángel Mota, se presentaron en la propiedad de la poquianchis para destapar la cloaca. Al momento de la intervención policiaca, las hermanas González fueron encontradas en compañía de 15 mujeres, dos hombres y dos niños de 5 y 7 años. El recuento La noticia sobre los actos cometidos por las poquianchis corrió como reguero de pólvora. Días después, al ser conducidas por las autoridades hacia el lugar de los hechos, ya las esperaba una multitud de más de 2.000 personas que pedían a grito su linchamiento. En la propiedad fueron encontradas enterradas cerca de 80 mujeres, 11 hombres y varios fetos. Pese a los 91 cadáveres, solo fueron inculpadas de 17 asesinatos comprobados y otros 10 probables, condenándolas a 40 años de prisión y a pagar los familiares de las mujeres cerca de 700.000 dólares. Fueron formalmente acusadas de homicidio calificado, secuestro, violación, corrupción de menores, asociación delictuosa, amenazas e inhumación clandestina. Según las declaraciones de María de Jesús, retomadas por la cronista Elisa Robledo en la delegación a la que fueron conducidas las poquianchis, no hubo pocos mirones que les pidieron autógrafos. María alcanzó a divisar entre la multitud acusadora a varios de los que habían sido sus clientes en tugurios anteriores, pero que en ese momento se sumaban a las condenas. Ante el miedo de ser ajusticiada por los oficiales que la apresaron, María comenzó a regalar dinero y pertenencias a cuanto militar o transeúnte se encontraba. Estaba segura que esa tarde sería ejecutada y no quería llevarse cosas que no le servirían en el más allá. El juicio fue todo un espectáculo. Medios nacionales e internacionales se acercaron a la historia. El archivo superaba las mil hojas que el abogado de las poquianchis, Salvador Orozco Lozano, intentó refutar argumentando la inesistencia de cadáveres con señales de haber sido violentados. La gran mayoría de las difuntas murieron por desnutrición y enfermedades relacionadas con esta. Versiones periodísticas mencionan que las víctimas de las poquianchis decidieron inventar mucho de los cargos. Las fechas de los presuntos homicidios no concordaban. Las fotos de identificación de dos testigos diferentes resultaba ser una misma imagen. Las hermanas Valenzuela presentaron un juicio de amparo que jamás fue resuelto y sólo en Guanajuato fueron sentenciadas 19 personas por ser cómplices de las poquianchis. Delfina González Valenzuela murió el 17 de agosto de 1970 al caerle un bulto de cemento encima. En la prisión de Irapuato, Carmen sucumbió de cáncer antes de que el escándalo explotara. María Luisa perdió la razón. Falleció el 23 de octubre de 1974 y María de Jesús permaneció en prisión. Tuvo la desdicha de morir y enloquecer a sus hermanas. En la cárcel contrajo matrimonio con Antonio Hernández. Tras cumplir sus 40 años de encierro, la fue condicionada a su libertad hasta que liquidara la multa, cantidad que jamás pudo pagar. Narcos satánicos. Sara Aldrete y Jesús Constanzo. México se ha ganado tristemente la fama de ser la tierra de la droga. Más allá de la evidente infiltración que el narcotráfico ha realizado en altas y bajas esferas del poder y la cultura, el idioma se ha visto violentado por el prefijo narco. Tenemos narcoestado, narcopolítica, narcoeconomía, narcocorridos, narcocultura y un larguísimo entre otros. Pero a finales de la década de los 80, cuando Carlos Salinas de Gortari llegó al poder en México, el prefijo aún no era tan común. Pese a que el contrabando de drogas ya tenía en ese momento personajes muy ilustres como Sicilia Falcón, Caro Quintero y Don Neto. Hacía falta el toque diabólico a una industria vinculada necesariamente con el mal. Aquí les cuento la historia. Eran los años en que la modernidad y la promesa de la mejora económica llegaban al país. Y tras el evidente fraude electoral de 1988, era necesario que la ciudadanía pasara el trago amargo. El salinismo intentó dar un golpe de autoridad con la captura del líder sindical Joaquín Hernández Galicia, La Quina, en enero de 1989. Pero la estrategia política necesitaba un empujón que distrajera a las masas, por lo que la construcción de un auténtico narcoescándalo podría ser de mucha utilidad. Fue entonces que en abril de 1989 se informó a la opinión pública que un grupo de narcotraficantes había sobrepasado la línea del mundo terrenal vinculando sus actividades delictivas con el mismísimo demonio que el más allá. Supervisaba el contrabando de drogas que unos jóvenes en Matamoros veían como modus vivendi. Pero para que el demonio fungiera como asesor del grupo debía recibir a cambio sangre y vidas humanas. Oficialmente la historia de la banda de los narcosatánicos se presentaba en los medios de comunicación nacionales e internacionales, inaugurando un nuevo nivel en lo que al narcotráfico se refiere. El vínculo de este con las prácticas diabólicas y de santería que sirven para proteger a más de un desalmado delincuente. Es cierto que los narcosatánicos no es la única banda que puede considerarse como una agrupación de asesinos seriales actuando en nuestro país. Dos años después del caso, de 1991 a 1999, en el estado de Chiapas, al sur del país, apareció otro grupo de asesinos organizados que el último a través de si homosexuales en las calles de Tuxtla, Gutiérrez, siendo la investigación una ola de incapacidades y corruptelas que no llegaron a ningún lado. Pero los narcosatánicos pasaron a la historia gracias al momento histórico, así como su presunta vinculación con altísimas esferas de personajes mediáticos y políticos que exigían fuera de los tribunales que limpiaran su nombre para no ser vinculados nunca más con la delincuencia organizada. A casi tres décadas de los hechos, la banda integrada por David Cerna, Sergio Martínez, Serafín Hernández, Martín Rodríguez, Omar Orea, Elio Hernández, Álvaro Valdés, Sara María Aldrete y Adolfo de Jesús Constanzo, forma parte de la historia criminal del país como un punto de quiebre que inició el vínculo entre el tráfico de drogas y el sensacionalismo mediático. Algunos integrantes de la banda no alcanzaron a pagar sus crímenes en prisión. Omar Orea falleció a causa del VIH. Adolfo de Jesús Constanzo está muerto y Sara Aldrete sigue pagando su participación y relación sentimental con el santero cubano. Tras pasar 15 años en el reclusorio oriente y 7 años en la penitenciaría femenil de Santa Marta, Acatitla, lugar donde tomó exitosamente diversos talleres de literatura. Aldrete fue trasladada al penal de Tepic, Nayarit, posteriormente al de Mexicali, en Baja California, para finalmente regresar al Tepic, donde actualmente se encuentra. Se sabe que su estado de salud es delicado a causa del cáncer que padece. Los narcosatánicos que aún viven se encuentran en cárceles mexicanas cumpliendo largas condenas por el homicidio de 14 personas, posesión ilegal de armas, asociación delictuosa y narcotráfico. Tanto Serafín Hernández como Sergio Martínez fueron sentenciados a 67 años de prisión. Los ranchos. Si hacemos un poco de historia sobre lo que se ha escrito acerca de lo ocurrido en el mes de 1989, en el rancho Santa Elena de Matamoros y en la capital de México, podemos darnos cuenta que se han escondido demasiados nombres y dado versiones encontradas entre quienes se han encargado de realizar las crónicas del caso y sus protagonistas. Lo mismo hallamos relatos escandalosos en los que los narcosatánicos aparecen como verdaderos demonios. Investigaciones periodísticas en las que se ponen en evidencia claros huecos, torturas y fabricación de culpables durante el proceso judicial. Sin embargo, en este caso que nunca se ha aclarado por completo, mientras más obscena resulte la cronología más atraerá al público. Una revisión de rutina en la frontera México-Estados Unidos se convirtió en el principio del fin para la banda de Constanzo. La camioneta Chevrolet Silverado Placas 1068RP fue interceptada por la policía mexicana. En ella encontraron algunos kilos de marihuana y a un despreocupado David Serna, quien conducía el vehículo. Pero presumía de ser inmune ante las balas de sus perseguidores y en más de una ocasión mencionó una especie de protección que lo mantendría avante. Serna encaminó a sus captores hacia el desolado rancho Santa Elena, donde se llevaría una sorpresa al encontrar gran cantidad de droga, armas y potentes bien equipados vehículos. Al mismo tiempo que la policía buscaba desesperadamente al estudiante norteamericano Mark Kilroy, el gobierno de Texas tenía varias semanas presionando a sus vecinos de Matamoros pidiendo esclarecer su paradero. Durante el cateo realizado por la policía del rancho Santa Elena, el 11 de abril de 1989, se realizó el más grotesco hallazgo en la historia del crimen en México. Se encontraron los restos de 14 personas y algunas de ellas habían sido prácticamente descuartizadas. Era notorio que fueron desangradas y finalmente sacrificadas durante la práctica de algún rito satánico. Se hallaron varios instrumentos tradicionales en la práctica de la santería. Velas, colillas de cigarrillo, restos de animales, ropa tenida con sangre, aguardiente, cuchillos y machetes. Los propietarios del rancho, Elio y Serafín Hernández, dos traficantes de drogas en la religión, mencionaron la existencia de un padrino que los protegía gracias a su religión. Palabras que coincidieron con las de David Cerna. Para la autoridad mexicana parecía estar todo listo para un gran escándalo que de paso los ayudaría a esclarecer algunos viejos casos, como las desapariciones del texano Mark Gilroy, los policías Saúl Salceda y Pedro Gloria, así como el narcotraficante Gilberto El Chivo Garza. El rancho Santa Elena no fue el único donde aparecieron restos humanos. No muy lejos de ahí, en el rancho Librada, fueron encontrados más cuerpos descuartizados, sin que nadie respondiera a la pregunta sobre la posible vinculación de ambos hallazgos. Aparte de ambos predios, los narcos satánicos tenían propiedades al sur de Monterrey, en la calle Papabagallos del fraccionamiento Las Alamedas, en Astizapán de Zaragoza, Estado de México, lugar donde se encontró avanzado equipo de circuito cerrado y objetos relacionados con la práctica de la magia negra y el satanismo. El padrino de quien todos hablaba fue identificado como Adolfo de Jesús Constanzo, nacido el 1 de noviembre de 1962 en Miami y descendiente de cubanos practicante de la santería. Su madre era sacerdotista del Palo Mayombe, al igual que su abuela luego fue en la isla. Después de vivir en Puerto Rico y Estados Unidos, los Constanzo arribaron a México en 1983, donde aparte de trabajar como modelo, Adolfo empezó a ganarse una enorme fama como medium, santero y curandero. Reputación que lo llevó a realizar trabajos para gente cada vez más importante y de prestigio social en la capital del país. Entre sus clientes se ha insinuado que se encontraban las actrices Irma Serrano y Yuri, así como el peinador Alfredo Palacios. Es sabido que algunos personajes de las altas esferas del poder político e importantes jefes policíacos figuraban entre sus protegidos. El otro personaje central en este caso es la ahora escritora Sara Aldrete, nacida el 6 de septiembre de 1964 en Matamoros. Buena parte de su preparación académica la realizó en los Estados Unidos, donde estudió educación física y danza. Sara narra en su libro Me dicen las narcosatánica, que nunca tuvo una relación sentimental con Adolfo, que se conocieron en Matamoros y que jamás participó en alguno de los sacrificios de los que se le causó posteriormente, y de hecho relata que supo que los homicidios hasta que Jesús la secuestró y junto a ella escapó de la persecución, que a final de cuentas terminaría con la muerte de este padrino. Traición Aldrete relata las terribles torturas psicológicas, físicas y sexuales con las que les fueron arrancadas algunas declaraciones. La forma en que la policía preparó todo para inculparlos y fabricó los supuestos altares de magia negra que usaban Sara y sus cómplices para la práctica de la magia negra. No niega sus intereses y respeto por la práctica de la santería, interés que la llevó a conocer a Constanzo y dijo haber participado en una ceremonia de iniciación, pero sobre los asesinatos no hay una sola palabra de responsabilidad. Aunque no se sabe qué tan cierta es la responsabilidad de Constanzo en los homicidios de Matamoros, hay un asesinato de cual sí es culpable, un travesti conocido como Claudia Yvette, escuartizado con una cegueta, le arrancaron los ojos, le arremangaron la piel, metieron los trozos de su cuerpo en una bolsa y lo arrojaron a un lote baldío. Este es el único crimen que se le pudo demostrar al temido padrino, en complicidad con Juan Carlos Fragoso, mismo que posteriormente declararía a la prensa que su único error fue aceptar una religión equivocada. Durante la persecución de tres semanas sufrida por Adolfo Sara, Álvaro Valdés, el Duby y Martín Quintana a lo largo de las carreteras circundantes de la capital mexicana, los entonces prófugos lograron resistir gracias a la ayuda de los ahijados de Constanzo, entre ellos algunos jefes policíacos que le advertían dónde estaban los retenes que los buscaban. Sara Aldrete ha declarado que los ahijados les habían conseguido pasaportes falsos y una ruta para salir del país, todo estaba listo para escapar del escándalo, pero Sara ya se las había ingeniado para pedir ayuda. La policía llegó al departamento marcado con el número 11 en Río Sena 19, colonia de Cuauhtémoc. Al final de cuentas, Sara fue la perdición de la banda. ¿Por qué la supuesta sacerdotisa entregaría a sus discípulos y a su maestro? El 5 de mayo de 1989 se llevó a cabo el último enfrentamiento entre los narcos satánicos y la policía. Gracias a una nota de auxilio entregada por Sara a uno de sus vecinos. Los agentes dieron con el domicilio de la banda. Al llegar fueron recibidos con una ráfaga de AK-47 y una lluvia de dólares que provenían de la ventana del departamento 11. Los anteros estaban en franca desventaja, pero no se entregarían. Sara vio por última vez con vida a su padrino mientras intercambiaba balas con sus perseguidores. Días después se enteraría por la prensa de un supuesto pacto suicida con Martín Quintana. Al trete supuso que la balacera era sinónimo de rescate y ella se sentía secuestrada por Adolfo. Sin embargo, fue detenida y conducida aún sin número de acusaciones y vejaciones por parte de las autoridades. Algunos de los mandos policíacos que entonces siguieron el caso fueron Luis Alberto Salinas, ex jefe de servicios periciales, y el fiscal Abraham Polo Uscanga, que entonces fungía como subprocurador de averiguaciones previas de la PGDF. Años más tarde, el mismo Uscanga moriría en situaciones poco claras en su despacho ubicado en la avenida Insurgentes de la Ciudad de México. La mata viejitas. Hay momentos en los que parece que la Ciudad de México lo ha visto todo y nada la sorprende. Sin embargo, siempre surge un personaje nuevo, el cual en conjunción con las lerdas autoridades policíacas, construye historias de dignas ser contadas por la nota roja. Crónicas que encuentran un lugar dentro de miles de sucesos cotidianos que pueden ir desde un cadáver devorado por ratas hasta un poeta que decide comer algo de carne humana. El llamado caso de la mata viejitas es una de tantas historias que conmocionaron la sociedad, e igual sirvió como arma de linchamiento político, que para exhibir las carencias e ineptitudes de los servicios policiales, mientras que a la prensa roja la exhibió como una de las menos originales al momento de poner motes a sus figuras criminales. Desconcierto. La confusión caía aplastante sobre las autoridades encargadas de la seguridad de los habitantes del Distrito Federal. Varias decenas de homicidios sobre personas de la tercera edad ponían en jaque la actuación y capacidad de las policías de la capital del país. ¿Cómo era posible que una sola persona tuviera de cabeza a la Procuraduría del DF? ¿Por qué no se tenían sospechosos, pruebas, indicios, algo que sacara del hoyo a los encargados de cuidar a la población de Feña? No había nombres, pero sí un apodo. Él mata viejitas. Lo llamó la prensa. Inexistente. Sostenía la PGJDF. Confusión era lo que reinaba entre los habitantes de la capital. Terror. Se convirtió en un vocablo común para los ancianos del centro del país. Ante una nueva política gubernamental en la Ciudad de México, que señalaba que la población de la tercera edad sería visitada en sus domicilios para ofrecerles apoyos económicos y médicos por parte del gobierno capitalino. La delincuencia vio la oportunidad para sumar a su lista una nueva serie de víctimas, los ancianos. El modus operandi del supuesto mata viejitas era aparentemente sencillo. Se hacía pasar por representante del gobierno de la ciudad para credencializar y atender personalmente a los ancianos. Sin embargo, lejos de la ayuda prometida, los adultos mayores encontraban la muerte por asfixia en su propio domicilio, como en los viejos tiempos. Si no se tenía la capacidad de encontrar responsables, habría que crearlos. Y muchos fueron los nombres que soltó la PGJDF como presuntos mata viejitas en 2004. Alejandro Obando alimentó a la larga lista de señalados. Él era un ex convinto acusado del ataque contra una mujer de 63 años dentro de su domicilio de la colonia Álamos. De acuerdo al relato de la mujer, Obando ingresó de manera violenta a su domicilio la tarde del domingo 18 de julio y la anciana solamente alcanzó a mirar a su atacante cuando éste ya se encontraba en la puerta de la recámara. El agresor intentó silenciarla con un trapo y las tijeras tomadas del mismo domicilio. Durante el forcejeo, el criminal intentó despojarla de su bata con el fin de violarla y la anciana le advirtió que tenía sida, por lo que él desistió en su intento. Molesto por no poder satisfacerse sexualmente, Alejandro intentó ultimar a su víctima asfixiándola con unas medias y después con un brasier. Ataques que las exagenaria resistió y de los cuales pudo huir, pero no logró salvarse de las patadas y golpes propinados por su victimario. Por último, el criminal trató de besar apasionadamente a la abuela, quien desesperada propinó una tremenda mordida en la lengua del criminal. Sin embargo, aún con la presencia de Obando en prisión, los cuerpos estrangulados continuaron apareciendo. Inventemos otro. La urgencia por esclarecer la serie de homicidios que estaba alimentando el miedo colectivo y surtía de material a los diarios, llevó a la institución encabezada por Bernardo Batís a capturar el 1 de abril del 2004 a Araceli Vázquez García, señalada como presunta responsable de los asesinatos de ancianas. Araceli Vázquez, de 39 años, fue detenida en Avenida del Trabajo 25 Colonia San Lucas, Acolmán, municipio de Acolmán, Estado de México. La PGJ la arrestó debido a una huella digital recogida de un vaso en casa de Gloria Enedina Rizo, de 81 años, asesinada el 28 de octubre de 2003. Al ser detenida, la inculpada tenía consigo un anillo y un reloj de propiedad de la víctima, así como varias boletas de empeño supuestamente de objetos robados a otras ancianas estranguladas. La detenida fue identificada por cuatro personas que fueron engañadas con la promesa de recibir credenciales de apoyo y sufrieron robos en sus domicilios. Vázquez García reveló que desde principios del 2002 planeó cometer estos delitos. Confesó ser culpable de casi 20 robos a personas de la tercera edad. Dijo que acudía a sus domicilios y se presentaba como doctora del programa para adultos del gobierno del Distrito Federal. Utilizaba una peluca y tres batas de enfermera, y gracias a su labia conseguía ganarse la confianza de sus víctimas, que le seleccionaba en multifamiliares, parques o estaciones del sistema de transporte colectivo metro. Expuso que operaba en distintas delegaciones de la ciudad, como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Cuatemoc, así como en las colonias Obrera Taucubaya, Linda Vista, Condesa y la Unidad Habitacional Juárez. Finalmente Araceli fue detenida inculpada de robo, pero solamente de un asesinato. No se le pudo fincar responsabilidad en otros homicidios. Araceli Vázquez García jamás admitió haber asesinado a nadie. En alguna ocasión declaró que ni siquiera aceptaba las invitaciones a comer por parte de las ancianas. Era demasiado robarles como para todavía compartir la mesa con ellas. Casi diez días después de la detención de Araceli Vázquez fue encontrada en la colonia Claveria, otra anciana estrangulada con un cable de televisión. Se trataba de María del Carmen Cardona Rodeo. Ahora pensemos en una historia macabra. Con 56 años de edad, Jorge Mario Tablas se convirtió en el segundo acusado formalmente por la ola de homicidios contra mujeres de la tercera edad en Ciudad de México. Fue detenido el 13 de septiembre de 2004 por el asesinato de dos mujeres. María Eugenia Guzmán Nogues y María Amparo González Alcida y Llanes. Ocurrido en mayo de 1998 y noviembre de 2003. María Amparo fue la primera víctima de una larga lista de ancianas estranguladas en el interior de sus propios domicilios. La captura de Jorge Mario Tablas parecía más producto de una necesidad que de una investigación. Según la defensa del inculpado, no existen verdaderos elementos para asociarlo con los crímenes. Las autoridades que lo detuvieron argumentaron en conferencias de prensa que los modus operandi de Jorge y Araceli Vázquez eran prácticamente idénticos. Hacerse pasar por enfermeros y ofrecer servicios sociales fueron el común denominador de los supuestos mataviejitas. Pero el caso de Jorge Mario tuvo un plus. Se le señaló como travesti. Se mencionó que usaba peluca rubia y, según los péritos de la policía del Distrito Federal, su perfil psicológico presenta las características de una persona de pensamiento mágico e ideas delirientes. Se considera el apóstol San Juan. Además sufre de depresión, tiene ideas suicidas y es un sujeto peligroso. Se abundó en la investigación y se dijo que Mario había confesado ser huérfano y que en su infancia fue regalado en un par de ocasiones, lo cual ocasionó problemas de adicción y alcoholismo en el presunto homicida. Y para mayor asombro de Tablas, en las escenas del crimen donde presuntamente participó fueron halladas las huellas digitales de quien la postre se convertiría en la auténtica mataviejitas. ¿Juana Barraza? Sin embargo, pese a la evidencia, Jorge Mario Tablas sigue purgando una pena por homicidio y robo y fue doblemente juzgado, pues las ancianas asesinadas fueron despojadas de sus pertenencias. Finalmente Tablas fue sentenciado por la juez 56 de lo penal con sede en el reclusorio Oriente. Aparentemente el fiscal de homicidio de la PGJDF, Guillermo Sayas González, por fin había esclarecido el caso. Pero los asesinatos seguían y se multiplicaban, al igual que la presión sobre las autoridades de la Ciudad de México. ¿Esta es la buena? ¿O la mala? Como salida de una crónica negra del escritor Paco Ignacio Taibo II, la historia del caso Mataviejitas tenía muchas sorpresas guardadas. En principio la asistencia de una mujer asesina en serie que atacaba cuerpo a cuerpo era impensable para todos los estudiosos de la criminología. Los canones dictaban que las mujeres asesinas seriales siempre usan métodos como veneno o armas de fuego. El hecho de que una fémina controle cuerpo a cuerpo a sus víctimas es poco probable para un país como México, donde la talla de sus mujeres es más bien pequeña. Sumado a eso, que la mujer resultara ser una ex luchadora profesional llamada la dama del silencio, daba características novelescas al caso, como si faltara algo, que su captura se haya dado prácticamente por azar, de un sello particular a la búsqueda más mediatizada que un homicida serial haya tenido en la capital del país. Juana Barrasa Samperio es toda una leyenda en la historia criminal del Distrito Federal. El miércoles 7 de enero del 2004, la PGJDF, en voz de su titular Bernardo Batiz, dio a conocer la posible existencia de un asesino en serie en pleno Distrito Federal. El procurador señaló la sucesión de cuatro homicidios de características similares. Detalló que el homicida elegía a sus víctimas entre mujeres solas de la tercera edad. Llegaba a sus domicilios presentándose como enfermera o trabajadora social del GDF y les ofrecía servicios de salud o ayuda económica. Una vez que lograba ingresar a sus casas, las tomaba una falsa encuesta y prometía regresar algunos días después. Durante la segunda visita, las ancianas eran estranguladas con el cable de algún aparato electrodoméstico. La dama del silencio Pasaron dos años y varios presuntos culpables, hasta que la opinión pública presenció la captura de la auténtica responsable de los homicidios. Su nombre es Juana Barraza y tras de sí ya existía una historia criminal, como victimaria pero también como víctima. La detención de la mataviejita se dio por una combinación de acierto, error y casualidad. El acierto por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública que realizaron un importante trabajo técnico, el cual incluye un retrato hablado tridimensional. Hubo operativos y rondines cerca de todos los parques ubicados dentro de las delegaciones donde se habían registrado los asesinatos. Además, cada una de las patrullas que rondaba por la calle de la Ciudad de México llevaba impreso el relato hablado de la asesina serial. El error fue la de Juana Barraza, al no controlar su impulso homicida ni cerciorarse de que Ana María Reyes, la anciana de 84 años que representó la última de sus víctimas. Viviera sola en su domicilio ubicado en la calle de José Jasso, número 21 en la colonia Moctezuma de la delegación menustiano Carranza. La casualidad llegó cuando el inquilino de María Reyes regresó de improviso al domicilio y se encontró en la puerta con Barraza Samperio, quien trabajaba de escapar de la escena de su último crimen. El patrullero José Ismael Alvarado de la Secretaría de Seguridad Pública deambulaba cerca del lugar y escuchó los gritos de auxilio del testigo. De inmediato procedió a detener a las mataviejitas, quien como era costumbre y parte importante del ritual de muerte vestía abrigo y blusa color rojo. El 25 de enero de 2006 culminó la leyenda de la mataviejita se inició la historia de Juana Dayanara Barraza Samperio. La crónica de Juana cuenta maltratos, violaciones, extorsiones, presuntos secuestros, hasta llegar a los homicidios seriales. Con un modus operandi único como ando hablamos de mujeres asesinas seriales, Juana Barraza entró por la puerta grande a los archivos criminales. Tres decenas de víctimas, estrangulación directa, años de persecución, chivos expiatorios y hasta la ya clásica denuncia ante derechos humanos forman parte del historial más mediático en la Ciudad de México. Si comparamos el caso Juana Barraza con otras asesinas seriales a nivel mundial, ninguna de ellas ha llegado a esa cantidad de víctimas, mientras que los modus operandi son completamente distintos. El tradicional empleado por estadounidense y europeas incluyen veneno y las armas de fuego, no el contacto cuerpo a cuerpo empleado por la victimaria mexicana. Si la comparamos con asesinos de personas de la tercera edad en el resto del orbe, de igual manera podemos encontrar en el número de víctimas y el modus operandi una diferencia central. Mientras los demás asesinos de ancianos se aprovechaban de su proximidad con las víctimas, al atenderlos en hospitales o fungir como cuidadores particulares. Juana salía a cazar la oportunidad, deambulaba por las calles de la enorme metrópoli y regresaba a casa con esa sensación de tranquilidad sin culpa. Incluso el caso de Juana Barraza provocó altísimos encuentros académicos donde criminólogos, sociedad civil y policía judicial discutieron sobre la identidad de la mata viejitas. Mismo foro donde el fiscal Renato Sales, responsable del operativo que finalmente logró consignar a la dama del silencio, salió a defenderse de todos aquellos que aseguraban que la suerte fue la verdadera captora de la asesina. Detrás de la asesina, Barraza Samperio presentaba dinámicas que hicieron más fácil su consignación. Al momento de su captura llevaba más de 10 años dedicándose al robo, principalmente de mujeres adultas mayores. Juana mantuvo una increíble capacidad de mimetizarse, pues durante el mismo periodo fue capaz de mantener una doble vida, la de homicida y la de madre de cuatro hijos, uno de ellos asesinado. Nadie a su alrededor sospechaba de sus actividades criminales. Pero ¿qué es lo que hubo en la historia de vida de Juana Barraza que la llevó a delinquir de esa manera? Sabemos que al momento de su captura declaró no tener ningún tipo de escolaridad, que llevaba varios años contratándose para labores domésticas como el lavado y planchado de ropa ajena. En algún momento, cuando su cuerpo se lo permitía, se dedicó a la lucha libre. Estaba orgullosa de ser capaz de levantar más de 100 kilos sobre su poderosa espalda, hasta que una lesión en la zona lumbar la obligó a dejar la profesión que practicó durante más de una década. La lesión la marginó de la lucha libre a la edad de 43 años. Ese no es un hecho menor, pues para algunos fue el factor detonante que llevó a Barraza a violentar y mirar a las ancianas como víctimas potenciales y no sólo como oportunidades para obtener un poco de dinero. La infancia de Juana fue muy dura. Desde su nacimiento, la figura paterna hizo falta en casa. Su progenitor, Trinidad Barraza, la abandonó para sostener aventuras sexuales con otras mujeres. Según el propio Trinidad, Juana tiene más de 30 medios hermanos regados aquí y allá. La madre de Juana, Justa Samperio, nunca le permitió ir a la escuela ni tener amigos. Ante los problemas económicos, Doña Justa cayó en el alcoholismo y, sin más, decidió intercambiar a Juana por tres cervezas, hecho que conjugó con la futura muerte de su hijo en una riña callejera. Marcarían para siempre a la dama del silencio. Según el criminólogo del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Martín Barrón, Juana inició los homicidios en 2002 y no paró hasta 2006. El rango de las víctimas oscilaba entre 68 y 92 años. Actuó con más continuidad en las delegaciones Cuatemoc y Gustavo Amadero. Prefería salir de casa los días miércoles y su arma homicida más frecuente eran las medias elásticas. Hoy Juana Barrasa purga sentencia en el reclusorio femenil de Santa Marta. A las orillas de la Ciudad de México se le acusa formalmente de 16 homicidios y 20 robos. La cantidad de años de sentencia suman más de 700, pero la ley solo considera una pena máxima de cinco décadas y 100 mil pesos de multa y la última noticia que se tiene de ella es que contrajo matrimonio en junio de 2005 al interior del Centro de Readaptación Femenil de Santa Marta a Catitla.